Bueno señoras y señores, está Mister de Santiago del Estero en el campo de juego. Ahora sí señoras y señores, aquí está, aquí aparece San Martín. Es el momento en el cual un relator debe callarse. ¡Gol! 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 Va metiendo para Romero, va, pasó, a ver qué pasa, centro para atrás, sí, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol González! ¡Gol! 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 Mitre, solito recibió González por adentro señores, para poner el primero casi 4 minutos sorprende Mitre está ganando el equipo santiadeño 1 a 0 aquí en Tucumán un mal control de Diarte le posibilita a Mitre con Romero tirado sobre la derecha ir hasta el fondo ganó muy bien, le termina ganando a López, centro atrás control de Dani González y González lo quemó al menos Rosales también, llega Rosales ¡Gol! 25 casi 26 minutos, suelto libre el 10 solito para cabecear para Mitre 2 a 0 en Tucumán con una libertad llamativa le gana Herrera el centro, están los dos uno contra uno Rosales le pasa por detrás a Herrera el 5 se queda quieto y cabecea con total libertad del 10 pelota Rosales la metió para González viene Juárez por adentro viene Pellerano González le dio Romero Romero ¡Gol! ¡Gol! de Mitre a los 34 el tercero lo hizo Romero lo hizo la bestia señores ya esto no es sorpresa está ganando Mitre 3 a 0 aquí en Tucumán no, esto ya es un batacazo monumental la jugada la inicia González y va a buscar toca y va a buscar y recibe con cierta libertad Sansotre no llega a tiempo hay un rebote corto de Pellerano vuelve a quedarle a González así de simple el 11 que está haciendo un despliegue descomunal Pellerano no controla bien en realidad el tiro de González no es centro es tiro arco que salía al lateral pero le cae a Romero y la bestia está encendida partidazo del 9 también acá pilotines en las canchas ¿no? sale siempre uno ojo Rosales Sansotre bueno hasta muchachos bueno acá no hay bar así que todos ojos en cancha amarilla para Rosales está bien muy bien se le cayó la amarilla al arriba pero muy bien quien la encuentra hasta muchachos bueno pero aparte Rosales no tiene que entrar en eso van ganando 3 a 0 muchachos el problema lo tiene el otro no vos que te tenés que ir dame la vuelta y te vas ni lo mirás ni le hablás que te digas cualquier cosa bien señores estamos de vuelta en la cancha de San Martín donde todo es sorpresa por lo menos para atención se viene Romero y va y va Romero por el cuarto va Romero sigue Romero por el cuarto Romero golazo 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 de Mitre a los 13 minutos la bestia si pateó como una bestia la clavo arriba señores Mitre 6 Mitre 4 San Martín todo se inicia de un gran quite en la mitad de la cancha de Fioravanti y después directo atacarlo directo por el centro había dicho Ricchetti entre los centrales se metió la bestia del gol superó a Romero con el cuerpo a Pellerano ya en velocidad y un zurdazo que rompe el arco travesaño y cuando pica adentro el 9 de un tremendo depende del desgaste que ha hecho Gastón Díaz también se tiró se tiró o lo golpeó una tarjeta roja ojo con Diarte bueno se picó de nuevo muchachos bueno están muy enojados los chicos de San Martín tienen que entender que el turno es muy largo no hay que perder su fecha ya está perdido está perdido no hay que perder presencia a los próximos hay que ser un poco más inteligente tener una mente un poco más fría ojo Milton y Maxi Martínez si se pelean todos es una estupidez no todos se agarran todos se empujan se golpean algunas cachetadas volaron por ahí yo considero eso una falta grande de inteligencia sobre todo si vos ganamos 4-0 si sigue Milton el equipo Santiago viene el equipo de Richetti con el aliento ensordecedor de los hinchas de San Martín a pesar de perder 4-0 su equipo en una noche para el olvido del equipo de Muner y en una noche para acordarse de Mitre de Santiago del Estero la vequía totalmente lo va a recordar por mucho tiempo este Mitre que hace dos fechas estaba hundido en el último